muy buenas noches bienvenidos al canal un domingo muy bueno ha sido un domingo sorprendentemente bueno vamos a ver cómo lo terminamos porque esto no es como empieza es como acaba ya lo sabemos pero de momento mala pinta no tiene la vela es muy buena hemos estado hablando de esta mañana del quinto invierno creo que es un vídeo suficientemente interesante e importante como para que antes de seguir con este vayas para atrás y lo veas porque a lo mejor de cosas que hablamos no las entiendes por ese vídeo y creo que de verdad vale la pena si no no lo diría ya sabéis que yo no digo vete a este vídeo vete a otro no sé que sea algo que pueda ser interesante pero sobre todo ese vídeo es interesante y otro que os voy a comentar después también lo es pero bueno vamos a ver cómo está bitcoin creo que estamos en un punto muy crítico de la semana en cierre semanal súper importante ahora lo vamos a ver bueno tenerlo en cuenta comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas lo suficientemente importantes como para poder hacerte ganar o perder dinero yo creo que eso es bastante importante bien de momento bitcoin estamos teniendo una vela diaria espectacular espectacular muy muy buena esto no quiere decir que vaya a ser la panacea porque de momento la línea de tendencia que tenemos aquí bueno que en diario no es que sea importantes es medio medio pero sí que nos puede mandar todavía a esta zona la zona de 40 y medio que es la zona que buscamos para hacer un cierre de doble suelo un suelo otro suelo para luego ya atacar esta línea de tendencia a romper irnos para arriba esa es la idea ya veremos luego la realidad qué es lo que pasa yo no le veo mayor problema a bitcoin las noticias de que si china lo vuelve a prohibir que si tal eso ya aburre eso ya de hecho es que es que el mercado se la ha pelado se la ha pelado ya no contamos con china de hecho la población de china que tiene bitcoin criptomonedas etcétera etcétera no es la población mayoritaria que no puede que no puede que pobrecito no son los que pueden tienen empresas fuera tienen cuentas fuera y se la pela lo que diga el gobierno chino ya saben más que los ratones colorados más que los chinos son de dinero también dinero llámame tonto pero yo chino bueno bonito yo comprar ti vende a ti vende a ti producto chino lleva dinero a china y guardar yo para mí entonces muy 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 importante el tema de que no efectivamente el cliente de bitcoin sigue teniendo bitcoin ya no es lo que era y lo hemos visto porque fijaros que se prohíbe la minería pero han tenido que estar detrás de donde estaban las minas de bitcoin donde estaban todos esos mineros para ir y reventarles el pastel ellos no han dejado de mirar les han trincado por la luz por varias cosas vale pero yo no han dejado de mirar por mucho de su gobierno dijese que me dejasen de minar entonces mucho menos van a dejar de tener bitcoin y de ganar tener sus beneficios en bitcoin y en otras criptomonedas porque su gobierno diga que lo hagan ya sabemos cómo funciona esto en fin punto número uno esa crisis fuera punto número dos siguiente crisis qué crisis bueno la económica mundial presa siguen imprimiendo billetes hasta el gobierno chino ha impreso mogollón de miles de millones de dólares esta semana para salvar de la gran caída entonces porque nos tenemos nosotros que preocupar si las monedas con las que nosotros trabajamos no tienen ninguna pérdida de valor como esas porque impriman billetes al revés a nosotros nos viene de maravilla que impriman billetes nos viene de lujo impriman billetes porque porque esos billetes van a ir a un lado se invierten en sitios y parte de ese dinero viene aquí parte de ese dinero es para tapar el agujero de la economía y todo para que todo vaya y sea como alice en el país de las maravillas pues bien seguirá fluyendo dinero a las inversiones en criptomonedas es lo que a nosotros nos interesa ya llegará el momento en que se pega el cataplón que lo vamos a ver lo vamos a ver pero bueno bien en cuanto al canal que yo no sé por qué se ha puesto aquí esto así porque alguien me ha tocado aquí hoy ahora subió el gato al día ahí lo tenemos está bien ajustado me gusta y que de verdad y aquí estamos a ver si tocamos a ver si cerramos cerca de ese punto y mañana podemos romperlo y reventarlo bueno sé esto es lo que haremos mañana no sé lo que voy a cenar ahora imaginar lo que haremos mañana y más con el bitcoin pero bueno de momento ha sido un día muy bueno apunta bastante bien tenemos uno dos y tres suelos aquí no sé si interpretarlos como tal o qué narices hacer porque claro esto ya muchas veces te clama al cielo en cuatro horas debería de tirar a zona de los cuarenta y seis y medio pero el bitcoin hace lo que le da la gana el mercado hace con eso lo que quiere de momento esta línea de tendencia que no es que sea muy importante pero bueno en cuatro horas pues está teniendo su importancia hemos parado ahí una vez dos veces estamos en la tercera si no podemos poner ya para abajo a dónde pues tenemos esta zona de soporte aquí intermedio en 42666 y luego la siguiente pues ya sabemos al mínimo anterior tenemos una aquí y otro aquí y otra aquí ya veremos me da igual me interesa esta zona la gana mi zona de interés son los 40 500 esa es mi zona de interés en el mercado horario pues bueno estamos a la espera de ver qué pasa veis todo esto es esperar está esperando consumiendo tiempo yendo también a la línea de tendencia pero esperando a ver qué narices pasa en la apertura de futuros del cme que es dentro de un ratito vigilarla porque va a ser algo que bueno pues nos diga cosas junto paralelo a la línea de tendencia que tenemos ahora la línea de 200 la media de 200 fijaros cómo está bajando paralelo a la línea de tendencia esto lo hemos visto muchísimas veces en bitcoin tanto en ésta como en ésta vale ver cómo líneas bueno lo estamos viendo para el 50 paralelas a la línea de tendencia hasta que se rompen y hacen lugar para arriba vuelvo a lo más de siempre vale lo ideal sería un suelo dos suelos línea de tendencia que sería esta principal después de ese suelo romper con cruce de medias y para arriba sería lo perfecto que lo voy a hacer así no lo sé no puedo garantizar nada y si garantizar algo os tendría que matar porque sería un secreto una cosa muy rara bueno estoy diciendo tonterías bueno terium que tener un que ha pasado con el terium pues fijaros cuando estamos en el terreno euro a nosotros nos interesa a mí me interesa el euro pero yo sé que a mucha gente no da igual porque la lectura es exactamente la misma los suelos vale pim pam y pero fijaros que en diario es exactamente igual está haciendo lo mismo que visto en con lo cual vamos a poner esta zona de soporte antigua fuerte resistencia y historias de estas tenemos por aquí vamos a ampliarla porque fijaros como oye hasta cuadra bueno terium tiene mejor pinta si cabe que bitcoin vamos a ver qué vamos a ver cómo se comporta si realmente hemos hecho un mínimo otro mínimo mínimo máximo mínimo tocaría un máximo ascendente en uno o dos días a la zona de 2800 en lo que sería aproximadamente vale que terium y bitcoin si sigues e igual ese mismo patrón pues nos tocaría ir a romper esta línea y tener la línea media de 200 vale un encuentro en la de 200 viene la de 20 yo creo que bueno lo suyo sería de 200 ya veremos cómo cómo lo hace cardano teníamos por aquí cardano pero como he reiniciado la máquina pues me aparecen los axis no pasa nada vamos a poner aquí para esto hablar y vamos a empezar con las peticiones en primer lugar el el programa de hoy se lo vamos a dedicar a iván que es un pequeño granuja cumplió 48 tacos y tela 48 tacos pero bueno es un buen alumno en dos meses se ha madurado una barbaridad sus operaciones han cambiado una burrada y bueno yo creo que este año vas a ganar muchísimo muchísimo más dinero y vas a aprender muchas más cosas hay siempre se decimos no o o ganamos o aprendemos no eso es mentira eso es una mierda de no sé alguien que dice tonterías cuando ganamos también aprendemos cuando ganamos también aprendemos y lo que nos gusta es aprender a ganar y seguir ganando y eso es lo que tenemos que aprender a aprender a ganar porque perder es muy fácil entonces hay que aprender a ganar no es o ganamos o aprendemos o aprendemos y ganamos o aprendemos y perdemos pero hay que llamar las cosas por su nombre así que este año aprender mucho más y a ganar muchísimo más dicho esto vamos con las peticiones julián bueno vamos a empezar ya que tenemos aquí cardano quien ha pedido caras que si no me voy a liar con la lista vamos a ver julián que nos pide monero contra bitcoin bueno ya empezamos ya empezamos queremos aquí cosas raras a ver pues vamos a los pares contra bitcoin y vamos a ponerlo en orden alfabético y vamos a monero xmr contra bitcoin bueno pues vamos a diario estamos en diario bien tenemos esta zonita porque tenemos esta zona marcada vale vemos aquí en el tiempo en la zona que hizo el soporte 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 la ha perdido tenemos un soporte justo en la zona más que en la que está parando un pequeño soporte ahí tenemos otro soporte un poquito más abajo en la zona de 48 67 es con estos dos picos que de aquí y luego ya tendríamos prácticamente la zona de mínimos como zonas interesantes de momento depende del resto de mercado pero las que estamos hablando de que está peleando contra disco en el momento y que en vuelva a salir disparado pues bueno vamos a tener ahí algún algún lit el problemita entonces tenemos aquí una zona de soporte que es importante de verdad esta es intermedia estamos a marcarla como zona de soporte esto ahora mismo ya se ha convertido en una red porque no veo aquí no tengo no lo tengo puesto lo ponemos aquí como rojito y vamos a guardarlo guardar plantilla pero no pero primero vamos a ponerle el texto vamos a poner nuestro texto y le ponemos resistencia resistencia 12 venga aceptar vale entonces ah pero no ves es como se hacen las cosas mal hay que ponerlo en color blanco y que se alinee a la derecha ahora sí vale vale vamos a guardar esta plantilla como resistencia perfecto ahora cada vez que le demos pues tenemos una resistencia bien si pierde esta zona ya sabes dónde va vale se nos va a la zona de 37 75 esta zona es la de 52 96 53 53 3.000 satosis bueno en realidad son 0 0 5 3 vale cuando digo 53 o 53 mil y aunque haya no cuento con los ceros de la izquierda porque doy por por hecho de que sabéis que tiene dos ceros delante si pasa esta resistencia siguiente nivel pues ya sabéis y las líneas que tenemos aquí marcadas con estas rayitas son máximos anteriores que son interesantes bueno ya veremos a ver cómo cómo evoluciona le estaremos siguiendo para mí monero ya sabéis que las monedas que son de preservar nuestra intimidad no pues es lo que queremos bueno es intimidad la preservamos nosotros sebastián sebastián quería caque contra el dólar me imagino digo yo ahora me sale bitcoin aquí aquí vamos a caque a cake cake pancake swap contra bitcoin de momento ha hecho un muy buen día tan bueno como el de bitcoin en este caso veis como la línea de 100 vale está haciéndonos de soporte soporte muy claro y aparte que bueno pues aquí se nos ha venido a estas zonas que tenemos aquí no ha llegado a tocarla porque muchas veces ya sabemos por eso decimos dónde vamos a comprar cuando veamos una zona de soporte bueno que se viene desde aquí vale pues tenemos que comprar al borde pero un poquito más arriba porque muchas veces no llega a tocar el soporte cuando vamos a vender pues antes de la zona de resistencia porque muchas veces ni siquiera llega a tocarla porque todos pensamos ya cada vez más gente diciendo ostras no voy a vender un poquito antes de que llegue porque si no luego no puedo venderlo porque se me va para abajo vale pues aquí pasa igual la zona de soporte cada vez más gente que cada vez sabe más de trading si no sabes de trading y quieres saberlo pues ya sabes que tienes aquí debajo del link al curso que ya te digo yo que va a ser la mejor inversión que puedas hacer en tu vida entonces bueno ahí estamos vale objetivos para cake en los próximos días para mí es ir a la zona de resistencia lo que antes era un soporte que es una zona de resistencia en torno a los 21.13 21.10 21 vamos a redondearlo a 21 y a partir de ahí vamos a ver cómo se comporta depende mucho del resto de mercado de al momento por encima tenemos la media de 100 y hay que evitar un cruce de la media de 50 vale sería sería lo deseable tenemos poca historia es lo que tiene entonces bueno pues pero de momento es un valor yo creo que se puede holdear vale para mí este tipo de proyectos son totalmente holdeables estamos en un punto interesante y bueno ya sabéis que yo ahora mismo pues en mi cartera estaba no puede faltar no puede faltar algo así ¿qué más tenemos por aquí? Francisco nos pide VRA vamos a verlo yo no me suena de tenerlo vamos a ver si lo tengo por aquí primero puede ser pero no me suena no vamos a ver aquí VRA BRA BRA pero BRA que es en KuCoin BRA Veracity imagino que es Veracity contra Tether podemos verlo en KuCoin, BitHub, Bittrex sí bueno KuCoin vamos a verlo en KuCoin subcorean WON o sea que es el WON subcoreano o es VERA dólar es que aquí hay cosas muy raras pero bueno da igual entiendo que es este es VRA la 003 eh ¿cuánto vida tiene esto? no lo bueno nació en el 2020 en primeros vale bien vale tiene una zona horizontal enorme de acumulación tiene una gran subida pues como como hicieron todas ¿no? porcentaje subido por curiosidad ¿vale? un 9000% pues no está mal poca cosa pero bueno después la caída que hizo vamos a medirla ¿vale? porque hay que medirla igual vale inclusive se nos sale de la se nos sale de lectura tremendo vale mejor y el posible retroceso esta caída vale fíjate zona de Golden Pocket clavadito ¿vale? de hecho se ha venido aquí ni siquiera ha pasado a la Pro se ha quedado en la línea blanca lo que sería la la zona de Golden Pocket pura y dura viene de esta línea azul hasta esta línea blanca ¿vale? vamos a marcarlo como Golden Pocket vamos a darle un poquito transparencia a ese relleno que no me acaba de convencer ¿vale? y a partir de ahí está empezando a rebotar depende del resto del mercado ¿vale? como todas esto no no es algo que que ninguna se quede fuera de esto quitando alguna que tenga más dominancia en el mercado que en un momento dado pueda ir a su rollo pero esta zona de Golden Pocket ya la ha tocado una vez vamos a la segunda a ver si es capaz de ir a la parte de 0.38 que le va a hacer un poquito de resistencia un poquito digo porque estamos un poco en terreno desconocido es decir hemos hecho unos máximos los hemos perdido ahora la idea es atacarlos y pasarlos para ello evidentemente si lo hace de golpe sería un poco una locura como se ha desgastado tanto está bajando también ha bajado con el resto del mercado también un poco pero está en zona de construcción o sea todavía está en una zona muy buena ha bajado un poquito se ha recuperado hacia arriba ahora debería irse un poquito hacia arriba vamos a verlo vamos a verlo pero también hay que tener en cuenta que debe de romper la línea que nos marque aquí porque está haciendo un canal ¿vale? se ha haciendo un canal claro clarísimo entonces bueno tenemos que ver en qué punto puede romperlo ¿vale? si tiene fuerza para romperlo más o menos ahí bueno en el momento que lo rompiese pues ya sabes lo que hay pero hay que esperar yo esperaría que se acerque a la línea ¿vale? y ver si la pasa bien para arriba si no poca cosa más te puedo decir pero tiene bastante buena pinta por otro lado ¿qué puede estar haciendo? también un doble techo así pero eso lo tienes que ver en los fundamentales el volumen es brutal aquí fijaros cómo bajó el volumen con lo cual paró fue poco a poco bajando lo que hace es dejar de vender la gente esto no paró por otro motivo la gente dejó de vender ¿vale? habría algún motivo fundamental lo que fuese ¿vale? que la gente de repente bueno de repente poco a poco paró de vender dejó de ser interesante vender para empezar otra vez a acumular entonces toda esta acumulación de volumen con este grandísimo volumen y con este otro grandísimo volumen que en los picos hay mogollón de él me extrañaría de que se viniese otra vez aquí si se viene aquí evidentemente a tocar estos mínimos la zona de 0.008 0.084 0.085 un poquito más arriba ¿vale? de donde estaba wow o sea estas mechas de aquí pam 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 eso sería compra 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 pero claro no veo que tenga ni siquiera fuerza suficiente para poder hacer algo así tendría que estar mucho tiempo horizontal ¿veis? como estuvo aquí para seguir cayendo poquito a poquito siempre por debajo de 50 pero yo ahora mismo no lo veo no veo que haya un doble techo porque tampoco llego a la zona lo veo potente sí señor buena pinta bien Javier nos pide el link y Cardano bueno Cardano la teníamos por aquí vamos a ver Ada 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 la mimada bueno pues Ada vamos a ver una cosa ¿vale? de máximo anterior aquí la zona de retroceso tres cuartos de lo mismo es decir Ada ni siquiera ha llegado a la línea blanca del Golden Pocket está entre la azul y la blanca no ha llegado ni siquiera ahí y ha rebotado antes en una zona de soporte ¿vale? de este rebote anterior con lo cual bien si el mercado sigue permitiéndoselo volverá otra vez arriba que le está costando un poquito más porque aquí empezó esa guerra con los bajistas de Ethereum y demás no le sentó muy bien al mercado el tema de contratos inteligentes no al mercado y a la gente que le gusta Ada y que holde a Ada y que trade a Ada sino a otra gente pues que no quiere que Ada evidentemente haga su camino pero sigue haciendo poco a poco su trabajo de hormiga a mí no me gusta muchas veces cuando Hoskinsons sale hace que la gente tenga más expectativas de las que realmente hay ¿no? quiere acelerar demasiado las cosas con noticias cuando luego no se cumplen entonces ¿qué ha pasado por ejemplo también esta vez? de momento la única realidad ¿vale? es que tenemos una línea de tendencia que hemos roto que nos hemos apoyado en ella y que esto puede seguir para arriba que puede caer todavía un poquito más por la línea de tendencia por fuera pues podría ser pero yo de momento lo único que veo más si nos ponemos una hora es un canal ¿vale? que tuvo entró hacia arriba un toque abajo arriba abajo arriba abajo lo que le toca es o vuelve a tocar abajo abajo porque otras veces lo ha hecho arriba y tira arriba ¿vale? puede ser que haga cualquiera de las dos ganas de momento muy bien no tiene más es una cuestión de tiempo ¿vale? ahora la siguiente zona donde podría tocar sería el 2.5 y si se va un poquito más arriba tenemos la resistencia de 2.6 y ya veremos si llegamos en algún momento que llegaremos a los 2.8 y bueno ya de ahí para arriba pero paciencia paciencia que al final todo llega Link ¿vale? evidentemente ahora van un tanto de la mano ¿no? Link y Cardano porque pero no tiene por qué lo que haga una hacerlo la otra porque Link tiene su mercado y Cardano tiene el suyo otra cosa es que bueno pues tengan una un acuerdo entre ellos para trabajar bueno esto es diario esto vamos a quitarlo vamos a ponerlo mejor en diario porque si no vamos a hacer un poquito el canelo cada uno tiene su mercado ¿vale? lo que estaba diciendo Link lleva un camino o sea ¿qué vamos a contar de Link? ¿no? estaba bajista hay mucha gente que dice no es que Link está muy mal está fatal está bajista está la leche está bajista ¿vale? Link está como un tiro impresionante que de hecho inclusive podemos desde aquí ¿vale? tirarnos el pisto es decir un toque dos toques tres toques y esta línea de tendencia darla por muy buena y por la otra parte desde los máximos un toque dos toques tres toques y esta joder y esta línea darla por excelente tuvimos un canal ¿vale? que fue este fue bastante bueno nos salimos de ese canal y empezamos a hacer otro diferente ¿vale? que sería digamos con este mínimo tenemos otro canal ¿vale? paralelo pero podemos interpretarlo de mil maneras y hacer un canal completo en toda su vida ¿vale? y toda su vida ha estado dentro de ese canal no estamos hablando de que lleve tres meses en ese canal ¿vale? estamos hablando desde enero del 19 o sea que ya es un un canal interesante ¿podemos volver a tocarlo? por supuesto pero seguramente si lo volvemos a tocar ya saldrá disparado otra vez para arriba depende del momento de mercado hay que vigilar muy bien esas zonas y ya está si cae un poquito aquí pues caerá también un poquito aquí veis la línea verde que yo tengo marcada de link ¿por qué? porque cada vez que la toca es compra entonces vemos claramente yo lo veo muy bien ¿vale? que si cae a la línea de tendencia nuevamente al canal un poquito por fuera un poquito por dentro da igual esto va a caer otra vez a la línea verde ¿significará qué? significará compra ¿por qué? porque esta vez que tocó en la línea verde y se vino para arriba hizo al final del recorrido un 163% aquí un 125% ¿vale? por no coger el total esta otra vez que casi toca ¿vale? sin ser además lo tengamos marcado como soporte pues a lo tonto a lo tonto que parece muy poquito ¿vale? fue otro 38% esta vez que tocó aquí que volvió a subir fue este toque de aquí ¿vale? que parece también que es muy pequeñito ¿vale? estamos hablando de un 103% etcétera etcétera me podría ir a este toque hasta aquí arriba me podría ir a este toque ¿vale? hasta aquí arriba ¿vale? cuando juegas a eso si juegas a estos toques ¿vale? ya tienes un histórico aquí no entras hasta que no toca aquí y cuando toca aquí con la zona ¿vale? entras y no vendes hasta que llega a un punto que tú tengas controlado en la parte superior pase lo que pase entonces si hubiera comprado aquí por ejemplo y hubiera vendido aquí sin llegar a tocar arriba cosa que yo no hubiera hecho pero bueno no importa ¿vale? estamos hablando de un recorrido de este mínimo a este máximo relativo que hizo en este punto en 60 días de un 125% entonces ¿no puedes esperar para poder hacer eso con una cripto en un momento dado? yo creo que sí ¿vale? entonces es buscar tus puntos de entrada pero sabiendo lo que haces para eso está el curso y la comunidad sobre todo la comunidad porque la comunidad ya lleva cursos hechos aporta más y el que es alumno aprende y la comunidad lo madura bien seguimos Litecoin LTC que nos gusta a todos a mí me gusta Litecoin mogollón vamos a ampliar por aquí tenemos esta zona de resistencia claramente marcada en el calendario máximo 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 y al carajo entonces yo creo yo creo que posiblemente se nos venga otra vez a tocar en esta zona de soporte que nuevamente la zona de 125 hasta los 115 es una zona de compra si empiezas a comprar un poquito más arriba pues también ¿vale? no pasaría nada por comprar en 130 no pasa nada porque compras una aquí otra aquí y otra aquí ¿vale? haces tres compritas y luego ya cuando se dé media vuelta para arriba es posible ¿vale? es posible que vaya a tocarla y nuevamente vamos a nuestro amigo el RSI como en Oliver y Benji los magos del balón pues mi amigo es el balón pues aquí nuestro amigo es el RSI también pues muchas veces nos puede decir cositas ¿vale? entonces una caída aquí posiblemente sería estas tres líneas que tenemos aquí estos tres puntos anteriores ¿vale? pues ir a tocarlos ya está más o menos tenemos que alinearlos que toque las tres y a partir de ahí vemos una zona de posible entrada bien si baja más pues más ya está pero yo creo yo creo que es bastante probable más probable que ahora mismo que toque todavía aquí abajo a que suba pero vamos va a depender del mercado vamos a ver esta semana cómo funciona el mercado y si la cosa va bien pues oye posiblemente ya se vaya por la de 50 pero si no puede o no no tiene fuerza volumen pues debería caer a la zona de soporte otra vez para ya intentar un ataque a la parte superior más tenemos por aquí esto era Light Queen de David Robert nos decía que tenía un problema en Binance Trading que no veía la parte de Trading View en Binance si tenéis algún problema si estáis utilizando por ejemplo yo con Firefox me pasa de vez en cuando y lo que hago es actualizar y enseguida me sale si utilizáis Brave también os puede pasar que tendréis que quitarle los escudos y actualizar pero bueno es una mierda de Binance es que no le podemos pedir todo queremos tener todo ¿qué más tenemos? Search Search nos pedía Aave contra Bitcoin vale tenemos por aquí Aave contra Bitcoin y Compound interesante bueno Aave con esta línea de Aave la vamos a quitar porque aquí se me fue la pinza y la dejé aquí corretear Aave está en una zona de rango clarísimo clarísimo esto vamos a ampliarlo que hace tiempo que no mirábamos Aave por aquí Aave por allí bueno aquí hice un doble techo se nos fue para abajo aquí hizo pues eso lo que pudo hacer pasó el máximo anterior y se nos vino para abajo entonces estamos en una zona de rango ascendente porque si vemos tenemos aquí dentro de que está en un rango los mínimos están subiendo ¿vale? entonces esto es un detalle bastante importante que hay que tener en cuenta si estamos buscando una entrada ¿vale? si estamos buscando una entrada estamos en zona de entrada ¿vale? si es lo que estamos buscando evidentemente cualquier caída a esta zona de soporte sería fantástica ¿veis? desde esta zona que hizo aquí estamos en plena zona de soporte ahí vamos a ampliarlo un poquito hasta ahí cualquier caída a esta zona que está comprendida entre los 005722 y 004940 es zona de compra clara para mí ¿vale? el máximo que tenemos en la línea roja en los 4872 por aquello de estos máximos entonces objetivo sería entrar más o menos ahora mismo estamos en una zona de entrada ¿vale? aunque haya subido ya este poquito el 568 pero tened en cuenta que de aquí a un posible objetivo que es la línea roja o como primer objetivo podríamos venir marcarnos como TP1 pues aquí un 22% en los 8260 y como un TP2 ¿vale? para decir vendo aquí un 75% y dejo un 25% que corra hasta un 38% que serían 0,99 perdón 0,09332 ¿vale? pues sea TP1 TP2 desde la entrada y ya está que no puede en cuanto contribuiráis yo a partir de un 5% de beneficio si tengo dudas me salgo pero creo que me está tocando esta zona continuamente la zona verde la está tocando sí o sí y luego hay veces que está saliéndose ya la línea roja y puede ser bastante bueno ha tocado la parte inferior de esta línea que está ya marcando y en cuanto la ha tocado ha salido para arriba y ha salido un 5 y pico por ciento o sea eso quiere decir algo en los próximos días que vuelve a tocar la línea pues pueden ser entradas ¿vale? estas son zonas de entraditas y esta zona de entrada está esto era en el respecto a B y A compound está subiendo un 5% teníamos esta línea de tendencia marcada en compound que la rompió está aquí haciendo un canal descendente que no bajista vamos a marcarlo ahí por un lado un toque dos toques tres toques y cuatro toques ¿vale? es una línea más que fiable por la parte superior y por la parte inferior del canal pues tenemos vamos a ver aquí un toque dos toques tres toques ahí ahí esta es perfecta ¿vale? un toque aquí dos toques tres toques en esta mecha cuatro toques aquí podríamos incluso inclinarlo un pelín más ¿vale? pero bueno tampoco hay que abusar de que inclinamos de que si cuñas de que si tal ¿vale? una cuña descendente clara clarísima ¿vale? yo la veo muy muy clara bien esto en cuanto a lo que son las verticales ¿vale? lo que serían tendencias es una tendencia bastante fiable porque ya lleva desde el 5 de julio haciendo este canal descendente cerrando cuña ya sabéis dos tercios más o menos en esta zona 0, 0, 7, 5 más o menos ¿vale? esta zona podría venir y romper ¿podría romperlo en cualquier momento? sí pero normalmente ya sabemos cualquier cuña triángulo ascendente ascendente dos tercios a partir de dos tercios normalmente se suele producir la ruptura ¿vale? dicho esto vamos a ver si tenemos confluencias ¿vale? ¿qué es lo que tenemos que buscar? cuando cuando busco un punto de ruptura tengo que buscar confluencias ¿qué son las confluencias? zonas en las que varios soportes resistencias o tendencias coinciden ¿vale? entonces yo tengo aquí una zona desde aquí ¿vale? aquí tuvo un apoyo aquí fue un pequeño apoyo aquí casi bajó aquí tuvo apoyo aquí tuvo apoyo es una zona horizontal ¿vale? con un rectangulito que lo ampliamos un poco hacia arriba y un poquito hacia abajo y le vamos a poner aquí que esto es una zona de soporte ¿vale? todo esto que estoy haciendo yo todo lo he enseñado a hacer en el curso o sea que perdonad que hoy insista mucho con el curso porque como me han escrito tanta gente y estaba aquí respondiendo pues joder voy a intentar responder a las preguntas a medida que que vayan surgiendo también porque si no vale del movimiento total este mínimo este máximo hemos pasado ya a golden pocket lo hemos perdido está intentando recuperarlo está intentando volver a entrar dentro de él de la parte pro yo creo que está más que más que más que perdido por otro lado bueno 0.078 justo coincide con la zona de soporte ¿vale? con lo cual es muy buena zona ya tenemos varias confluencias ¿vale? es lo que buscamos quiero que que tengáis esto claro primero esta línea descendente y esta ascendente una zona de soporte ¿vale? que está clara un toque y otro toque importantísimo porque es que tocó rebotó con mucha fuerza tocó y rebotó con mucha fuerza por un lado ahora zona 0.078 ¿vale? que tanto gusta en cripto coincide también en la zona dentro de la zona por lo cual posiblemente esta zona de aquí sea el último apoyo y pueda romper hacia arriba o incluso antes de llegar ¿vale? a partir de los 0.07 pues mira a partir del James Bond en Compound hay que estar muy atentos porque en cualquier momento ¡pam! rebota hacia arriba ¿vale? con lo cual para mi 0.07 aunque esté un poquito más arriba es zona de compra de ahí un posible rebote primero al 0.50 ¿vale? a esta zona de 0.50 eh 42% no está nada mal y más para ser Compound brutal así que a partir de aquí ya tenéis información ya tenéis más cosas eh cada uno puede tomar decisiones ¿qué más tenemos por aquí? Francisco BNB vamos a BNB imagino que será contra el dólar pa 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 BNB ahí no tengo de aquí BNB ah esto es para el BTC ya digo yo que estoy estoy de domingo BNB mmm bueno a mí BNB me gusta ya bueno ya lo sabéis es algo que hay que tener en cartera entre otras cosas vamos a bajarlo al cuerpo ahí ¿vale? entre otras cosas por lo que nos ahorramos es decir si tienes BNB en cartera y pagas las comisiones eh eh de Binance en BNB en vez de en la en la moneda que estés tradeando pues oye te ahorras un dinero segundo eh cumple muy bien con los puntos de entrada y salida y las zonas de soporte y resistencia suele cumplir muy 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 bien además lo vemos clarísimo ves estos apoyos que aquí una y dos veces apoyó aquí en la misma zona se apoyó cuando hizo esta M eh tenemos aquí este máximo ¿vale? zona donde ha sido soporte donde ha sido resistencia donde vuelve a ser soporte eh es bastante bastante claro eh de tradear a mí me gusta en estas cosas tan limpias entonces eh estaría guay ahora lo ideal sería una subidita a la zona de resistencia tiene fuerza de sobra eh con BNB es también otra cosa ¿vale? fijaros lo tendencial que es es decir cada vez que tiene una caída en la parte inferior el latigazo que mete arriba la verdad es que está esta cosa que aquí me parece tan poquito que va de abajo a arriba muy rápido eh o sea eso estamos hablando de un ciento veintiocho por ciento cuidado ¿eh? parece nada en la gráfica pero es una auténtica burrada entonces eh muy atentos con BNB porque eh volvemos a un esquema que acabamos de ver hace nada hace dos minutos no recuerdo en qué valor pero eh aquí tenemos una dos y tres toques pam es esta línea rebote esta línea rebote esta línea rebote estamos otra vez en esta línea ¿vale? eh parece que está haciendo un juego de este tipo veis que aquí hizo un poquito más de ese un poquito de tonteo al lado de la línea ¿puede perderla y bajar? sí, claro pero a partir de aquí para abajo son compras eso es clarísimo eh ahora bien de aquí para abajo ya sabéis lo que va ¿vale? toda esta zona está marcada clarísimamente entonces yo de alguna forma creo creo que en el momento que el mercado vaya un poco bien esto va a meter un pepinazo interesante pepinazos que parecen pequeñitos ¿vale? todo esto parece muy pequeñito pero si ahora mismo desde aquí se va a hacer algo de este tipo ¿vale? estamos hablando bueno inclusive este primero ¿vale? que fue este del soporte la subida estamos hablando de un 93% 99,42 o sea una auténtica burrada parece que es poco este otro pequeñito este botecito que hay aquí así chorra pues desde el mínimo hasta ese punto estamos hablando de un 49% o sea que atentos muy atentos a BNB porque estamos en zonas de compra puto no hay más que cae más de comprar más mamá más bien GRT nos pide Francisco ¿qué narices es GRT? no tengo ni puta idea a ver GRT GRT títeras pues venga vamos a meterlo no tenemos pues oye hay que conocer valores nuevos ah claro es que es muy un bebé acaba de nacer le ha salido el segundo diente ahora fíjate la línea de 200 increíble ¿vale? de momento desde el nacimiento se ha mantenido está en puntos de máximos de la salida ¿vale? de estos tres días de salida cuatro está en ese punto aquí vamos a ver vale ya podemos empezar a marcarle cositas mira ping este punto que fue desde que empezó a caer la primera recuperación visible ¿vale? ha hecho de soporte 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 con lo cual es un primer soporte ya está de ahí a ese soporte ¿cuánto tenemos de caída? tenemos un 28% no está mal ¿puede caer al soporte? pues claro que sí vamos de hecho yo creo que debería incluso ¿por qué? porque si un valor así nos hace una caída de soporte y nos lo da como soporte válido y sale hacia arriba a superar estos máximos anteriores sería la panacea ahora bien ¿qué más tenemos? vamos a ver ahí lo que tenemos desde este punto hasta estos puntos tenemos aquí una línea de tendencia clarísima cada vez que la toca ¡pum! la toca ¡pum! la toca ¡pum! ahora la está tocando la ha tocado y está subiendo no sé hasta dónde irá pero cualquier subidita tonta como esta la más pequeñita de todas las que ha tenido desde tocar ese punto pues estamos hablando de un 82% no está nada nada mal además un 82% como en una semana o sea que yo creo que vale la pena puede estar bastante bien y de momento las ganas las tiene desde que ha salido disparado y desde este mínimo que hasta el máximo en el día de hoy ha estado jugando un 15% o sea que me parece más que interesante ¿vale? GRT está en Binance y nos la ha pedido Francisco que pues gracias vamos a marcarla ¡ping! Humberto 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 pide no me lo puedo creer venga Humberto nos pide Humberto contra el dólar lo pedimos contra el títer porque no siempre lo estamos trabajando contra el títer ¿y qué nos dice esto? ¿qué nos dice esto? a ver vamos a ponerlo por aquí este apoyo voy a ponerlo aquí este esto es que estas son líneas que tenía yo marcadas de otra cosa ¿vale? que no tiene nada que ver con con esto pero vamos a ponerlo aquí y vamos a decirle que esto es una resistencia aparte de las superiores que bueno estas ya son posteriores no importa estamos ahora un poquito en tierra de nadie esta zona de rebote que está marcada por una medición de FIBO no tiene nada que ver esta zona de soporte vamos a llevárnosla aquí hasta a ese cuerpo ese cuerpo entrada entrada vale y esta línea de soporte final la línea de guerra vale no ha llegado bueno está bien primera batalla a pasar la línea de 100 puede ir a a esta zona de la zona de 50 1.73 pero pero depende de cómo salga Bitcoin si Bitcoin empieza a subir paulatinamente ¿vale? podrá llegar a esta zona de la zona de 50 y volver a hacer un cruce con la de 100 hacia arriba y ya atacar la de 1 o la de 2 la zona de 2 vamos si no zona de soporte cualquier zona esta zona cualquier toque a esta zona en la zona comprendida entre los 097 1 ¿vale? redondeando a 087 es compra sí o sí cada vez que ha rebotado fíjate 1 2 3 el rebote más pequeñito volvemos ya no desde abajo del todo sino desde los cuerpos hasta los cuerpos estamos hablando de un 55% una auténtica barbaridad con lo cual cualquier caída a la zona es comprar no tiene más si estás dentro paciencia paciencia porque en el momento que haya otro rebote se irá por el máximo anterior no hay más y ORN que no la tiene pero la está siguiendo y le mola yo no con la tengo tampoco vamos a buscarla ORN a ver quién es qué historia tiene por aquí vamos a ver ORN le acaban de salir los dientes igual tenemos aquí la media de 200 pero bueno ya tiene dientes eso es importante vale octubre el año 21 toda la subida igual que todas luego el cataplón se lo comentero aquí tenemos una zona clara clarísima de soporte vamos a meterle aquí y vamos a decirle que esa es la zona de soporte vale perfecto este chipiruli aquí tenemos es que esto para identificarlo hay que muchas veces que hay que hacer así pam patapam y aquí hay que hacer el inferior vale patapam aproximadamente vale más o menos toque 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 esto es por debajo esto es por debajo perdió soporte arriba y vuelta a este canal interesante que no pierda este canal y pueda ir a la parte superior vale cualquier salida de la parte superior donde estamos ahora evidentemente es un 52% una barbaridad pero bueno ya tiene un toque vuelve a probarlo si consigues solventar y el mercado empieza a subir pues se irá a hacer todo eso tiene que pasar la línea de 50 primero así que bueno bien en principio no tiene mala pinta porque además toda esta zona veis que está inclinada hacia la derecha hacia arriba está bien esta es la salida crucial que hubo por aquí no sé que proyecto es tienes que ver los fundamentales que tenga y a partir de ahí pero vamos púmelo en comentarios y lo podemos lo podemos ver bien ya no hay más peticiones no hay más cosas volvemos a Bitcoin para finalizar con él está cerrando bastante bien muy atentos hay un pequeño gap no es demasiado grande pero más o menos casi casi 900 dólares creo que es más o menos por ahí va a estar el gap a ver qué tal qué tal la salida del CME que haga una salida muy rápida con cierre de gap y podamos seguir subiendo porque es muy interesante romper esta línea de tendencia y seguir a la siguiente porque podemos hacer ya hemos dicho dos patrones vale un suelo otro suelo que para mí sería el perfecto el ideal o ya hemos hecho un máximo mínimo ascendente hacer un máximo ascendente vale cualquiera de los dos patrones es bueno aunque para mí preferiblemente siempre es mejor el de doble suelo que es lo que tenemos que ir buscando porque son las entradas cojolidísimas así que bueno me despido de todos vosotros mañana más espero que la noche sea corta y no sea demasiado larga para no sufrir y como digo siempre no estéis mirando todo el día los putos gráficos guardar un poquito de liquidez ya sé que cada vez queda menos pero hay que guardar siempre un poquito invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe que la tua va a tener un poquito a Vargas aruri pero la que Gracias por ver el video.